Nuevos puntos de cultura ciudadanos fueron reconocidos y certificados por la Ceremia de las Culturas y las Artes, pero esta vez en la provincia de Talca. A través de este paso podrán recibir apoyo financiero y asesorías para seguir haciendo crecer la oferta cultural en el Maule. Más allá de ser reconocido como un centro cultural, que ya lo somos, lo interesante y relevante de esta convocatoria es que somos reconocidos como punto de cultura comunitaria, al igual que otros centros culturales amigos que vienen desde la provincia de Talca. Es súper significativo, puesto que también lo comunitario tiene que ver mucho con el territorio y con la participación que uno tiene con las personas y los vecinos y vecinas del sector. También es relevante desde el punto de vista que a nosotros también nos permite, como punto de cultura, postular a ciertos fondos para también financiamiento del mismo. Cada uno de estos centros cuenta con una vasta experiencia en el área y han logrado transformarse en un referente en cada sector donde están emplazados y que son el reflejo de la identidad local del barrio. Bueno, cada punto de cultura tiene su propio plan de gestión. En nuestro caso es funcionamiento más que nada, más que el hermoseamiento, que también lo hacemos a través de la autogestión y del voluntariado. Lo que nosotros necesitamos es financiamiento para poder seguir funcionando en forma permanente, que la gente sepa que hay un centro cultural abierto en forma permanente. Mira, siempre ha sido muy buena, pero después de que hemos reconocido punto de cultura ha sido mejor, porque nos ha permitido también hacer más difusión, más publicidad, poder que la gente que no nos conocía nos pueda conocer y saber que aquí ahora se atiende, por ejemplo, en forma permanente, que era lo más que nosotros soñamos. Porque a través del voluntariado esa atención siempre se hace a través de la voluntad. Y muchas veces las voluntades se terminan cuando surgen otras cosas que hacer. Entonces cuando ya hay un financiamiento es posible hacer que esto sea permanente. Las culturas y las artes se manifiestan de maneras diversas en cada territorio. Hace años que dejó de ser un concepto estructurado y rígido para transformarse en una fuerza viva y creciente. Aquí se está buscando dar una justicia social a todos los estamentos, ya sean junta de vecino, club deportivo, que estén ligados con la cultura, el arte o el patrimonio, y que nunca se les ha dado ese reconocimiento, se les hace un acompañamiento y se les busca reconocer su trabajo que hace en el territorio. Por eso hoy día nos encontramos acá en la aldea, que es un punto de cultura comunitaria. Esto además de hacer un acompañamiento, también viene con una retribución económica, con un plan de trabajo para las comunidades, para abierto hacia la gente, hacia la comunidad en general. Entonces para nosotros es sumamente importante este punto. Acá en la provincia de Talca hay ocho puntos de cultura. Esperamos el próximo año sea mucho más. Ya las inscripciones están abiertas. Lo único que nosotros tenemos que no es concursable, es una inscripción en puntos de cultura, ¿no es cierto?, inscriben sus actividades, ¿qué hacen? Hay agrupaciones que llevan muchos años trabajando por el poste, la comunidad, etcétera, en diferentes actividades. Avances importantes en materias culturales, que sin lugar a dudas fomentarán el crecimiento de aquellas comunidades que silenciosamente se han dedicado por años a crear, difundir y conservar.